¿Cuál fue el sorprendente regalo que Zaira le hizo a Valentino López, su sobrino? Valentino López salió de paseo junto a su tía Zaira Nara para ver el partido de River Plate en el Monumental que lució totalmente renovado. El hijo de Wanda Nara y Maxi López tras realizar una prueba en el club de Núñez finalmente quedó seleccionado y jugará en las categorías inferiores. A Valentino le gusta y mucho el mate. Es por esto que Zaira le realizó un regalo muy especial dado el fanatismo que tiene su sobrino por Lionel Messi y sobre todo por el fútbol. Semanas atrás el hijo de Wanda compartió una imagen en sus historias de Instagram con su kit de mate y el termo era común y no sobresalía ningún detalle en especial. Sin embargo el termo que su tía le regaló tiene grabado los colores celestes y blancos y también a Lionel Messi en el momento justo donde levanta la Copa del Mundo. También posee las tres estrellas junto al logo de la AFA y la fecha de la final que fue el 18 de diciembre del año pasado. Ahora Valentino podrá llevar a las prácticas y concentraciones el termo que para cualquier futbolista es especial y allí compartirá con sus nuevos compañeros tardes de mates y charlas. Tras quedar en River, Wanda quedó trabajando también para Masterchef y están evaluando seriamente a sentarse finalmente aquí en el país aunque no hay nada confirmado. Por el momento Valentino disfrutará de los mates con su nuevo termo gracias a Zaira Nara quien conoce y muy bien los gustos que tienen sus sobrinos. En especial Valentino ya que una de las cosas que no le pueden faltar es el kit matero para acompañar los entrenamientos.